¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar eso también porque me acabo de llegar Así que empecemos Y bueno, lo primero fue esto Vean, encontré al papá de Arthur O al menos el que creo que es el papá de Arthur Porque aquí ya sé que Arthur no tiene hermanos Así que muy posible es el papá Y bueno, este es de 1998 De Mark Brown Vean eso, está muy padre esta figura Y encontré también a Arthur En esta versión, vean, trae su camisa Como guinda con una línea Y trae unos shorts en azul Igual, este también es de los 90's De Mark Brown Y estos nada más mueven lo que es Ah, se mueven así de la parte de abajo Y de los brazos y la cabeza O sea, las piernas no tienen como que más movimiento Pero está muy padre O sea, viene ese Y encontré este Vean, encontré otro Arthur Y viene en esta versión con su Camisa esta muy conocida En amarillo O suéter amarillo Y con sus jeans Very cool Y también Otro más Pero este La única diferencia es que el pantalón Lo trae diferente, vean Este trae el pantalón azul Y este lo trae en beige Y yo de estas figuritas Tengo una tienda en línea Que en la cajita de información Encuentra los links Entonces muchas de estas figuritas Yo las compro para revender Algunas las colecciono Y algunas son para revender No, ni siquiera les voy a decir Cuál es para cuál Porque simplemente Lo que está en la tiendita Es lo que se vende Y lo que no, pues no Entonces bueno Agarré estos Y este sí es definitivamente Para mi colección Y se lo muestro Vean eso Encontré a Jason Priestley Este viene siendo Una figura de 90210 Y estoy súper contenta De haberlo encontrado Vean eso Se parece muchísimo Al actor Este es de la serie De 90210 Yo tengo ya a tres Tengo a Luke Perry Como Dylan Tengo un muñeco de Dylan Tengo un muñeco de Donna Y ahora tengo El muñeco de Brandon Walsh Que es este Y estoy súper contenta De haberlo encontrado Estaba súper súper sucio Cuando lo encontré De hecho la ropa Uno se la lavo Obviamente Se pueden dar cuenta Pero trae su ropa original Este Lo único que le faltan Pues sus zapatos Pero estoy muy 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 demasiado contenta De haber encontrado Este personaje Porque estos son muñecos Que quiero coleccionar Y me ha costado Encontrarlos De hecho si vieron Mi video del tag Del coleccionista de juguetes Vieron que este Que yo de hecho Compré El muñeco Del Dylan O de Luke Perry Pero versión Dylan De Nano 210 Y ahora encontré Este Pero el otro Lo corté en Ebay Este corre con la suerte De que lo compré En el Tianguis Este me lo dieron En 3 dólares Así que Wow Estoy súper contenta De haberlo conseguido Y tan barato Aún mejor Así que si Este es mi Nuevo También encontré Esta figurita De el Pegasus De Hercules Y si recordarán Les he comentado antes Que las figuritas De Hercules Me encantan Tengo algunas En mi colección Pero también Cuando las encuentro Las compro Porque estas Las vendo en mi tienda Muchísimo Entonces siempre que encuentro Figuritas de Hercules De cualquier figurita De Hercules Las compro Y bueno pues esta Es una que encontré El día de hoy Que les digo eso Porque van a decir Esa ya le la enseñaste Pero es que en realidad Esta la he encontrado Como unos 4 o 5 veces Y pues por eso Hoy la encontré Otra vez Así que igual Se las muestro Y encontré un bebecito Vean Encontré un bebé de Barbie Súper bonito Y este es como que De los nuevos Este es de ¿Dónde dice? No, no dice No dice el año Nada más dice Mattel Pero este es como que De los nuevos Que salieron este hace poco Pero vean que bonito So, encontré un bebecito Y encontré Estas figuritas Bueno, les muestro Una primero Estas figuritas Vintage De los 80's Y estas son De Rosita Fresita Encontré esta Que es de Rosita Fresita Con Custard Con su gatito Custard So cute Y encontré Esta otra De Rosita Fresita Con su Cosita esta Para echar agua A las plantas Y esta Es del 81 Y esa me supongo Que también Porque de hecho Salieron muchas Y tengo una colección De estas De todas De diferentes Así que si quieren Ver eso Dejenme saber En los comentarios Y luego les muestro Pero si tengo Una colección De estas Entonces si Siempre que las encuentro Las compro Porque me encantan Las figuritas De esos años También Estos Que son los OPS Y estoy súper contenta De haber encontrado Esos Porque están bien bonitos Y de hecho Esos creo que no tengo Ninguno O creo No sé Creo que a lo mejor Uno de ellos sí Pero igual me los traje Porque tenían el set De cuatro Dijo a las señores ¿Te los llevas todos? ¿Te los doy En dos por un dólar? Entonces dije yo Claro que me los voy a llevar Y bueno El primero es este Que es un changuito bebé Y este tiene su lenguita Así de fuera Y tiene los ojitos Así en como color Bredecito agua Entonces este Y este Creo que no lo tengo Y también este Y este definitivamente No lo tenía Este está súper bonito Vean el color de ese Así como Este café beige Sus ojitos en verde Está precioso este Se encontré ese Bebecito Estos son changuitos bebés Porque tengo unos changuitos Que son más grandes Y estos son los bebés Y también encontré este Y vean Este tiene los piecitos Así en frente Y luego las banditas Hacia atrás Y tiene su lenguita Así de hacia un lado Y sus ojos azules Es tan precioso Me encanta Y vean su colita Este Y bueno El último es este Y este no estoy segura Si lo tengo o no Creo que tengo este Eso sé que no Este es posible Que lo tenga No estoy segura Pero igual me lo traje Porque es tan precioso Y aparte No quise arriesgarme A no tenerlo Y luego que No me lo trajera Entonces Este mejor lo compré Pero digo Este Puede ser que sí La verdad No estoy segura Si quieren Luego les hago Mi colección De LPS De changuitos O de gatos O de perros Déjenme saber en los comentarios Si quieren ver eso O si les interesaría Pero Si vean Ya tengo otro changuito más Entonces sí Me traje los cuatro changuitos Y me los dieron súper baratos Les digo que esos me los dieron En En cincuenta centavos Básicamente Dos por un dólar O sea los tenía a un dólar A la señora Pero como le compré A otras cosas O sea de hecho Le compré casi todo Este dijo Pues como estás llevando Varias cosas Los tengo a un dólar Pero te los dejo a dos por un dólar Así que qué paro O sea básicamente pagué dos Y dos me los dio gratis O sea si los vemos de esa manera Entonces sí Esos son Y lo otro es algo que ordené por ebay Y esto Si recordarán Yo ya tenía una muñequita de estas Pero yo la encontré En el tianguis Y es esta Vean esto Es herself the elf Ella yo la tenía Pero yo la encontré En el tianguis Sin camis Sin el vestidito Sin los zapatitos Sin su diadema Sin nada O sea literalmente No traía nada De hecho ella traía Estas mallas Que no son de ella Ella debe de ir Sin las mallas Porque tiene Vean Ella es así Trae pintadas Es más Se las voy a quitar Para que vean Porque ella no debe de llevar Esas mallas Yo creo que la persona Que las vendió Porque la compré en ebay Yo creo que la persona Que la estaba vendiendo Pensó que eran de ella Pero no Esa creo que es una rosita Fresita Ella en realidad Va así Entonces yo la que tengo No sé si se acuerden Yo tenía una Y tenía nada más Pues obviamente pintado así O sea Estaba completamente sin ropa Sin accesorios Sin nada Y esta vean Todavía trae su campanita Trae su vestidito Sus zapatos Su diadema Entonces por eso Fue que la compré Porque este es uno De los personajes Que yo más Más quería Porque me encantaba Ella cuando estaba pequeña Me encantaba la caricatura Me encantaban los libros Sobre todo Amaba el libro Historieta La historia de ella Es una Se supone Una elfa Una elfita Por eso no traía Porque ella no es una hada Es una elfa Entonces este Así se llama Ella la elfa Herself the elf Y está preciosa Entonces sí Les digo Lo pensé mucho Porque dije Ya la tengo O sea yo nada más Quería la ropa Pero me salía más caro Había una persona Que vendía la ropa Pero sinceramente Me salía más caro Comprar la ropa sola Que comprar la muñeca completa Y aparte Venía con esto Porque tenían un listing Donde venían los zapatos Y esto Y dije yo No Porque si lo compro así Me va a faltar La pieza de arriba Y aparte estaba más caro Entonces mejor opté Por tener una segunda muñequita Ahora tengo esta Y tengo otra Pero estoy súper contenta De haberla comprado Me encanta Bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos Bye mis hermoso